¡Bienvenidos a Edknows! Las leyes de reforma fueron un conjunto de normas promulgadas después de la Revolución de Ayutla, con el fin de separar a la Iglesia del Estado. ¿Quieres saber un poco más sobre esto? Quédate para conocerlas. Las leyes de reforma se dictaminaron el 12 de julio al 11 de agosto de 1859. Se trataba de una serie de normas proclamadas después del triunfo de la Revolución de Ayutla. En éstas se planteaba principalmente la separación de la Iglesia y el Estado. En el año 1854 tuvo lugar un levantamiento insurgente con ideales liberales y liberado por Juan Álvarez, así como la proclamación del Plan de Ayutla con Adrián Florencio Villarreal como autor. Ambas acciones habían surgido en contra del gobierno de Santa Ana. Este movimiento armado fue conocido como la Revolución de Ayutla. Cabe señalar que también participaron Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Miguel Herdo de Tejada e Ignacio Comunfort. Después de varios enfrentamientos, los revolucionarios liberales obtuvieron la victoria al décimo mes de 1855. Posteriormente se proclamó la Constitución de 1857 y después las leyes de reforma. Por ello, las leyes de reforma más importantes son las siguientes. Ley Juárez 1855 La Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, también conocida como Ley Juárez, fue promulgada el 23 de noviembre de 1855 por Benito Juárez. En esta se restringía el poder de los tribunales, tanto eclesiásticos como militares, a intervenir sólo en sus propios asuntos y no en las decisiones del gobierno. Ley Lerdo 1856 La Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas o Ley Lerdo, se promulgó el 25 de junio de 1856. En esta, de acuerdo con Armando Soto Flores, doctor en Derecho, la característica principal era que la propiedad de todo predio urbano o rural que perteneciera a corporaciones eclesiásticas y civiles sería asignada a los respectivos inquilinos y arrendatarios por una cantidad que resultara de la conversión de la renta anual al valor de la propiedad. Ley Iglesias 1857 La Ley sobre Obvenciones Parroquiales, también recordada como Ley Iglesias, se dictó el 11 de abril de 1857. En esta se prohibían los cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales como bautismos, bodas, actos funerarios, etc. En resumen, lo que buscaban las leyes de reforma fue la separación entre la Iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la extinción de las corporaciones eclesiásticas, la secularización de los cementerios y fiestas públicas y la promulgación de la libertad de culto. ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!